En esta segunda parte, ahora un eje central de nuestro programa, que es el aniversario del elefantazo. Un movimiento, una placa tectónica que generó un cambio político que todavía no estamos viendo el final, obviamente, a generar una serie de movimientos que son impactantes dentro de la política local, porque huye el avión. Ahora sí, pasó el avión. Estos movimientos que nosotros hoy registramos a través de la confianza y el aporte que hicieron las compañeras y los compañeros que estuvieron trabajando, poniendo el lomo, compilando las imágenes y los audios. Este trabajo fue presentado a través de un encuentro provincial que hubo de trabajadoras y trabajadores de salud para poner en relevancia un montón de sucesos, entender lo que se viene y también prepararse para esta discusión que sigue pendiente en el movimiento obrero argentino, en la clase trabajadora, en lo que podríamos denominar las clases subalternas, la reconstrucción de un poder popular que esté por afuera de las estructuras financieras, de la partidocracia y obviamente de las burocracias sindicales. Uno de los grandes reyes desnudos que hubo en este conflicto fue la burocracia sindical, nunca se supo quién cubría a quién. Con este informe también hoy tenemos el eje central de nuestro cartago, a un año del elefantazo. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos la ludzi! ¡Vamos! ¡Vamos arain! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la国! En el marco del encuentro de trabajadores y trabajadoras sociales de salud de la provincia de Neuquén, nos pareció oportuno compartir un registro audiovisual sobre el proceso de lucha y organización que identificamos como elefantazo para resignificar la experiencia colectiva y profundizar el debate. El impacto centralmente tiene que ver con el aprendizaje político que nos queda de todo este proceso de lucha y tiene que ver con la posibilidad de haber puesto en funcionamiento, en el encuentro con cada compañero, con cada compañera, una modalidad de participación totalmente distinta a la que nos quieren imponer. Y eso tiene que ver con haber priorizado la asamblea como órgano central de decisión y como espacio también de distribución y de organización de todas las tareas para poder sostener el proceso de organización y de lucha. Nosotras también vimos que el impacto estaba a la vista, estaba en nuestros ojos y en nuestros cuerpos. Terrible diluvio, pero salud sigue firme, no afloja. El rincón de los sauces, firme, firme, firme. Porque se trató de una organización genuina, de base, horizontal, que pudo hacerle frente finalmente a la burocracia sindical, una burocracia que viene sosteniendo el monopolio del poder y que nos viene estratificando, fragmentando y desvinculando a todos los trabajadores bajo sus intereses políticos y económicos. Principalmente eso y después reconocernos que esta lucha se trató de los trabajadores como condición de asalariados, trabajadores de la salud pública y compañeros de trabajo que en algunas instancias, en algunos espacios, tal vez no nos conocíamos porque en los hospitales grandes hay sectores que están divididos y que encontrarnos con un objetivo y un propósito común significó un espacio colectivo de organización del mismo. Y que eso es un hecho totalmente significativo para las organizaciones, como organización social, para la lucha de lo que significó. Yo pienso que las estrategias que podemos desarrollar desde la profesión para el sostenimiento de estos espacios de organización tienen que ver con el sostenimiento de la toma de decisiones colectivas en asambleas, seguir democratizando espacios y principalmente la horizontalidad en la toma de decisiones en los distintos sectores que componen el hospital, los centros de salud. Bueno, para nosotros el proceso de lucha del año pasado, todo lo que fue el elefantazo, favoreció, fortaleció, si se quiere, los vínculos entre compañeros, entre compañeras, las relaciones que hemos establecido. Si bien ha sido un proceso que ha sido muy cansador, ha sido agotador para todos a nivel físico, a nivel psicológico y demás, pero bueno, nos favoreció en este sentido, en el sentido de poder conocer al resto de los compañeros que integran el hospital, nosotros somos más de 700 trabajadores que muchas veces nos conocíamos de cara o de nombre, pero no de haber tenido, digamos, ni siquiera una charla. Y de alguna manera también ha favorecido en poder fortalecer los espacios de organización y de decisión, que es lo que nosotros podemos aportar desde el trabajo social, desde una perspectiva histórico crítica y feminista. Tiene que ver con esto, con poder fortalecer, mostrar que hay otros espacios de organización que podemos generar los trabajadores y trabajadoras, que sean espacios respetuosos inclusive, que sean espacios que sean libres de violencia, que sean espacios en los que se le da la palabra a todo, que la palabra se pueda circular, que todos puedan opinar, que todos podamos votar. Creo que eso es algo que nosotros de alguna manera lo hemos recuperado en nuestro hospital, creo que también es algo que se ha trasladado a todos los hospitales, así que bueno, en ese sentido está buenísimo. Nosotras recuperamos la experiencia de la colectiva de trabajadoras sociales, de la zona sanitaria metropolitana que funciona hace muchos años y un espacio en donde priorizamos el cuidado como eje central, como el cuidado de la vida, de nuestra salud, como elemento nodal y también como apuesta política, el cuidado como una apuesta política porque sabemos que ejerciendo la importancia, valorando la importancia del cuidado, también de algún modo subvertimos un mandato que nos fue adjudicado, impuesto, como si fuera algo natural, por el hecho de ser mujeres. Y en este caso nosotros entendemos que el cuidado es una apuesta política, es necesario y justamente la politicidad radica en ese modo de poner en marcha sin verticalismos, sin burocracias, en un hacer que es cotidiano y que es totalmente territorial. Y en esto del territorio también nos parece como interesante poder recuperar el aprendizaje o la herramienta que tenemos desde el trabajo social, de la necesidad y la importancia del diálogo permanente con las organizaciones barriales, las organizaciones sociales que también sostienen la vida en los barrios. El proceso de lucha colectiva en el Hospital de Centenario implicó la participación plena de los trabajadores sociales, partiendo de concebirnos y entendernos como clase trabajadora. En este hospital hay tradición de organización sindical, por lo cual durante la pandemia hubo participación de diferentes sectores y servicios en el conflicto. Tradición que fue fortalecida en el Elefantazo, con el apoyo de organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos, de izquierda y la comunidad en general. El Elefantazo trascendió, ya que generó procesos de cuestionamiento y organización en otros espacios socio-ocupacionales, en defensa de mejores condiciones de trabajo y accediendo siempre a la solidaridad de clases. Las formas de tomar las decisiones y de cómo organizarnos. Lo asambleario, es decir, tomar las decisiones de manera en conjunta, organizarnos, dividirnos los roles en función de la tarea, establecernos objetivos y cómo nos llevamos adelante, de una manera más democrática, charlándonos, poniendo las diferencias también en la mesa, pero sin cuestiones tan verticalistas y tan bajadas desde arriba. Eso me parece que está bueno para llevar adelante con los usuarios, las usuarias y con nosotros en la manera de trabajar también. Está bueno. Reconocernos como compañeros que podemos unirnos en un propósito común y como trabajadores que en este caso fuimos autoconvocados, que eso es el mayor reconocimiento. Por otro lado, reconocer que los aportes que se pueden hacer de la profesión son sumamente importantísimos, como es el contribuir en la sistematización de esos procesos que se van gestando de la organización, en que tenemos herramientas técnico-operativas que funcionan justamente para eso, que aportan, contribuyen, ayudan a la organización, tanto de lo institucional como también desde la asamblea, desde el portavoz, desde la crítica, desde la crítica a la política, desde la crítica a la oposición y política ideológica. Consideramos importante que este proceso incipiente de lucha con las mujeres en la primera línea nos permitirá continuar fortaleciendo la unidad, no solo con otros sectores de la clase trabajadora, sino también con las organizaciones sociales, con el horizonte de reivindicar derechos históricamente conquistados de los trabajadores y trabajadoras y de la población usuaria. Y que son totalmente necesarias esos diálogos permanentes para poder amplificar, en este caso fue necesario para poder amplificar el legítimo derecho de la defensa de la salud. Eso significó que la población pudiera apoyar, estar a la par del trabajador para que pueda también defender su salud, la salud como una política pública. Eso para aportar en relación a lo que nosotros como trabajadores sociales nos debemos, y es el poder seguir sosteniendo estos procesos organizativos, que son muy significativos como en la lucha de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!